Buen día para todos, ¿cómo están? Para nosotros realmente, los miembros de la Comisión Vecinal y para los vecinos de Zona 5, es una alegría enorme, enorme, porque somos, como decían, la primera zona que completa tiene cloacas a disposición. Y eso es producto de un esfuerzo que no empezó solamente en el 2014, sino mucho antes. En el 27 de diciembre del 2010, presentamos en el Ministerio de Aguas el pedido de factibilidad de obra. Eso fue pasando el tiempo, se fue tramitando, una empresa fue elegida para hacer el proyecto ejecutivo, lo realizó y bueno, después hubo que conseguir el financiamiento. Y alguien que nos dio una mano en ese aspecto, hoy no está presente y le tenemos que decir gracias, es, en esa época, senador Lischief, hoy en día el señor gobernador. Él nos recibió, le dijo, quédense tranquilos, yo les voy a dar una mano, los voy a apoyar, y así fue. Su apoyo permitió que las obras comenzaran en algún momento. Después, uno como buen nacido tiene que ser agradecido, yo insisto en esa frase siempre, y tenemos que agradecer a concejales, ministros, como Ciancio, para nosotros es un, realmente fue un apoyo enorme. Pero también hay intendentes anteriores como Rímin y Tomé, que tuvieron parte del inicio de la obra. Pero comenzar la obra no alcanzaba. Así que estamos más que agradecidos con Diego, Diego, gracias por la obra, por terminarnos esta parte de la obra. Y eso uno tiene que reconocerlo. Para nosotros no es hacer política esto, sino es ponerse al servicio de la gente, trabajar por el bien de la gente, y nuestro objetivo en este punto ya está cumplido. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Sebastián Monet, Cucas Sincico, Anita, Mario, y a todos. Hoy es un día histórico para nuestra ciudad, como escuchaban antes, la primera zona con cloaca terminada fuera de los barrios privados. Y no es un hecho menor, porque cuando asumimos y nos encontramos con una obra iniciada, esa obra tenía muchos inconvenientes. Y gracias al esfuerzo de todo el equipo técnico, gracias al gran esfuerzo de los vecinos, de la vecinal, por supuesto, gracias a ASA, pudimos sortear todos esos problemas, legales, técnicos, y uno no menor, financiero y económico. Es de público conocimiento que la obra hace cuatro años tenía un valor, y que cuatro años después ese valor es totalmente diferente. Y a pesar de eso, trabajamos duramente para llegar a este día, para anunciar que terminamos la obra de cloaca de toda zona 5. Esto va a beneficiar, como decían antes, a más de mil vecinos. Pero para nosotros es apenas un comienzo. Es el primer paso para seguir trabajando de esta manera y para que toda la ciudad tenga este servicio, para que toda la ciudad de Funes pueda contar con cloacas. En 60 días van a estar disponibles los pliegos para las licitaciones de zona 1, que tenemos como objetivo en seis meses poder terminar esa obra si el tiempo, por supuesto, nos acompaña. Con esto, quiero decirles que vamos a trabajar incansablemente hasta el último día que nos toque estar en esta gestión por ustedes, por los vecinos. Porque se merecen tener una calidad de vida mejor. La comisión vecinal pasaron varios. O sea, la plaza que inauguramos el otro día, Soto, Daniel Soto fue el que inició, digamos, el pedido de cloaca. Él murió sin siquiera por haber llegado a presentar el pedido oficial. Y alguien lo tuvo que suplantar y en ese momento la comisión vecinal eligió al doctor Sánchez. El doctor Sánchez también por cuestión de salud tuvo que dejar el cargo un tiempo y me dijeron a mí. O sea, como vos ves, hoy en día estamos inaugurando algo que empezaron otros vecinalistas y que pudimos continuar. Porque hubo una comisión, un grupo de gente que estuvo atrás. ¿Y con qué idea? Participando, crecemos todos. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es lo que nos interesa a nosotros. No nos interesa hacer política. Nosotros no salimos a buscar votos. Nosotros salimos a buscar que la calidad de la gente de vida se mejore. Eso es lo más importante. Y para eso todo el barrio. Y fíjate vos, esto va a mejorar mucho el tema de las napas, el tema de no que se tire porquería a la zanja. Hay gente que... ¿Qué te parece? Hay gente que tira... Hay que decirlo con todo para que se sepa. Hay gente que tira la materia fecal a la zanja y eso no puede ser. Y bueno, a partir de ahora se va a poder solucionar ese punto. Y bueno, corresponderá también que la gente pague la obra de cloaca, que falta pagar, mucha gente falta que pague. Porque ponen solidaridad a los que sí pagaron. Que nosotros lo tenemos en el barrio, pero en zona 1 todavía falta gente tenerla. Y ya pagó la obra. Y bueno, por solidaridad con esa gente, la gente de zona 5 que no pagó, tiene que hacerle esfuerzo y pagar la obra. Verán cómo cada uno sabe por dónde aprieta el zapato. En el momento argentino es muy difícil. Pero bueno, hay que mejorar la calidad de vida de todos. Un logro más, decíamos, para el barrio, ¿no? ¿Qué te parece? Otro logro más y vamos por más. Vamos a buscar más cosas, estamos buscando, de hecho, para hacer. El agua potable, lamentablemente, es algo que viene muy lento. No depende de funes, no depende de otras cosas, sino de plata que venga de otros lados. Y bueno, ya se va a hacer también. Todo llega.